de esas cosas, eso no es más que imaginación, suerte y sobre todo muchas personas con las que estamos interactuando, es fantástico. Los jueces ahora podemos hablar con todas las personas del mundo, eso es maravilloso. Bueno, a ver, los temas de estadística judicial, ¿cuánto tiempo nos tardamos en resolver en la sala superior en cada una de las salas regionales? ¿Cuántos asuntos estamos resolviendo? ¿A quién le estamos dando la razón? Todo eso está en internet, chequenla en la página de estadística del tribunal, de verdad. Y bueno, justamente, justamente, bueno, han habido cuestiones que también tienen que ver con una apertura y que es dar cursos en torno a nuestras sentencias. El Centro de Capacitación Judicial y Electoral, justamente aquí está la Secretaría Académica, pues ha sido vanguardista en todos los temas de difusión de las sentencias del tribunal. Pocos tribunales en el mundo, vamos a decirlo así, preparan a sus litigantes. Es decir, no sé si hay alguna corte constitucional en algún lugar del mundo donde se encuentre educando, preparando y enseñando a los litigantes cómo litigar ante ellos. Eso es lo que hace el Centro de Capacitación Judicial y Electoral.